Tampoco ha acompañado el tiempo en Londres, sin embargo miles de compradores se han echado a la calle para inaugurar la campaña navideña. La banda McFly ha sido la encargada de poner el toque musical a una jornada que pretende ser la primera de muchas. Los comerciantes londinenses confían en que el consumo se dispare de aquí al final de la Navidad.